Juan Pablo Matadamas Ortiz, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró que esta administración que cabeza a Gaminocue Montiagudo, en coordinación con el delegado de este instituto, Juan Díaz Pimentel, han disminuido las casos de muertes maternas en hospitales del IMSS. Es importante recalcar que en la Delegación Oaxaca del Seguro Social no tenemos muerte materna. Eso es un logro histórico. La delegación estatal está dividida en dos regímenes, el régimen ordinario, que son los que cotizan al Seguro Social, y el régimen de Prospera. Es muy difícil controlar la muerte materna en áreas de acceso rural, precisamente por la dispersión de la población. Sin embargo, ahí nosotros tenemos una reducción importante. Actualmente solamente tenemos tres muertes maternas que están en un proceso de revisión, dado que son pacientes que fallecieron en su domicilio y con una causa relacionada. No fueron en ninguna unidad de nuestra institución y mucho menos en ningún hospital. Estas pacientes las revisan, las revisa todo un consejo y determina si efectivamente es una muerte imputable a una mala atención médica. Pero de antemano les quiero decir que si murió en su domicilio, es una muerte que no está relacionada con la atención médica del Seguro Social. El funcionario estatal desmintió la información que algunos medios de comunicación publicaron al decir que Oaxaca es uno de los estados donde las autoridades de salud no han podido combatir esta problemática. En régimen ordinario, actualmente tenemos cero muertes maternas y estamos cumpliendo prácticamente un año sin una muerte materna. Y esto es debido también a un grupo muy importante, multidisciplinario, que trabaja 24 horas, 365 días del año. Hay un programa que se llama Equipo de Respuesta Inmediata y que ahí hay un grupo de expertos, de cirujanos, ginecólogos, intensivistas, urólogos, que hacen su mayor esfuerzo y que prácticamente le salvan la vida a las pacientes. Este es un logro que no se había dado en administraciones pasadas. Sin embargo, el funcionario reconoció que es difícil controlar la muerte materna. Dijo que este año solo se registraron tres casos de este tipo. Pero aclaró que estos decesos fueron de mujeres que fallecieron en sus domicilios y que no murieron dentro del hospital. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez. ¡Suscríbete al canal!